Sonson TV Noticias traerá a partir de esta emisión la Agenda Cultural de la Semana, un recuento de las actividades artísticas en las cuales los habitantes del municipio pueden participar. Bienvenidos a la Agenda Cultural, la nueva sección de nuestro noticiero Sonson TV. Aquí te hablaremos de todos los pormenores en oferta de arte y cultura en el municipio de Sonson. Para este nuevo año tenemos varias cositas para contarte. Regresa Martes del Arte, Programa Institucional de la Dirección de Cultura y Patrimonio de Sonson. Oferta en cine y cupos que todavía tenemos para nuestra Escuela de Artes Municipal. Regresa el Programa Institucional de la Dirección de Cultura y Patrimonio de Sonson. Martes del Arte. Con 70 programas cerró en 2021, programa que ha logrado cautivar a los sonsoneños, no solo dentro del municipio, sino aquellos que desde la lejanía logran conectarse con su terruño a través de este contenido audiovisual. Llega recargado con cambios, nuevos personajes, espacios e imagen. Un lenguaje que nos permite seguir hablando de la riqueza cultural y artística de Sonson. Y para quienes no se han inscrito en las diferentes disciplinas del arte que se ofertan en nuestro municipio, les cuento que aún están abiertos algunos grupos, como el de cerámica, los de cuentería y de repentismo. ¿Te animas? Consulta la oferta a través de la página arroba cultura Sonson en Facebook e Instagram o acércate a la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. Entérate de todos los detalles. El cine sigue siendo parte de nuestra oferta en Sonson, esta vez con un nuevo espacio de proyección. Cine Sons Club retorna con un nuevo ciclo de cine histórico, narrativas en torno a los hechos históricos de gran relevancia. La cita es en el Auditorio Lucía Javier de la Casa de la Cultura, todos los miércoles de febrero a las 7 de la noche. No olviden seguir conectados con nuestra agenda cultural. Aquí te mostraremos lo mejor de la oferta en arte y cultura en el municipio de Sonson. Nos vemos en ocho días. Chao, chao.